¿Qué pasa? Estábamos cerca de una cámara, Jasmín. A partir de ahora tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que decimos. Nos puede ver y escuchar todo el mundo. Vos tenés que encontrar la forma de usar eso a tu favor. Para que Lunita sea solo historia. Chicas, no podemos quedarnos de brazos cruzados ante esta injusticia. Voy a recuperar mi lugar y ustedes me van a ayudar. Será tu responsabilidad escribir un nuevo futuro. Vas a estar orgullosa de mi madrina, te lo aseguro. No dejes que nada ni nadie se interponga en tu camino. Si no, yo te quería hacer una pregunta. La estoy notando muy rara a Lunita. ¿Vos sabés si le pasa algo? Agarren esa energía y luego de la cuenta regresiva vamos entonces a ver la gran sorpresa en la pantalla. Todos juntos, contando conmigo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¿Qué es esto, chicas? Algo malo que tiene que ver con la sorpresa del roller. Ay, no. No, no quiero saber. A mí no me digas. No, no, no. ¿Qué? No, ve, espérense tantito. ¿Qué sorpresa? ¿De qué están hablando? Bueno, la verdad es que Mateo no ha regresado al Blake. Y nadie sabe nada de él. Simón, ¿tú crees que regrese? No, 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 no. ¿No les parece increíble? No, bueno, sí, 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 nos parece increíble, Luna, pero nosotros ya lo sabíamos. ¿Qué? No me digas que te habías ilusionado con él. Mateo es así. Hoy está ahí, mañana no. Todo es posible con Mateo. Lunita, házeme caso. Olvídate de él. Acá, justo acá. No, pero si... No, 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 Gastón, Gastón. Es que el ángulo de inclinación de la cámara no nos llega a ver nada. ¿No respiro? No, quietitos, juntitos, ahí no pasa nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te gustaría ver una foto de Luna cuando era chica? Ah, de hecho tengo una aquí en la billetera. No me digas, qué casualidad. A ver, me encantaría verla. Siempre, siempre el encargo se sabe con el cariño que uno le tiene a los hijos. Santi, una pregunta, ¿no? Sí. ¿Esta sorpresa es por nosotros o hay algo más? Santi, ya está todo listo para empezar. ¿Vamos? Vamos, los chicos están un poquito nerviosos. Yo también. No, 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 no.